Bien, vemos entonces esta última partecita, por hoy de soldaduras. Estamos en el sistema de alimentación de las soldaduras con gas inerte, puede ser al hidrocarbónico que no es el gas inerte, pero el otro sí, argón, puede ser uno que se utiliza para la protección de la soldadura. Les decía que el carrete tiene el alambre que va a abastecer a la soldadura, sería el metal de aporte, que normalmente es de acero y de la misma característica de los metales a unir, y que tiene un cobreado externo, fíjense, el color que ustedes lo ven aquí es un cobreado, que se utiliza para mejorar la conductividad en la zona del arco y también se utiliza a modo de protección del alambre para que no se oxide. Imagínense si a esta bobina de alambre se oxida y esa oxidación la estamos metiendo en la pileta líquida, sería un problema. Por lo tanto, se hace un cobreado externo para protegerla de la corrosión y mejorar la conducción de la corriente en la punta de la torcha. Bueno, algunas características de la torcha en sí, también cómo se clasifican estos alambres, que los vienen macizos o los vienen huecos. Recién vimos una aplicación con el alambre hueco en donde el flux, digamos, o el fundente con aporte de elementos de aleación venía por el interior del tubo de alambre. Es un tubo muy pequeño, puede tener un milímetro de diámetro, pero tiene un agujero más chico que un milímetro en donde viene ese material. Bien, características o denominación de los alambres. Los gases de protección, tenemos el argón, un gas inerte que se utiliza para proteger la soldadura. Algunas formas de soldaduras, con algunos detalles de cómo ha salido el cordón del metal soldado. Helio, puede ser el otro, es un poco más caro que el argón, pero se obtiene un poco más fácil. De todas maneras, fíjense que la mayoría de la gente por ahí usa anidocarbonio, que anda muy bien también, y es mucho más barato y se consigue mucho más fácil que estos inertes. Lucho, el ánido carbónico es dióxido de carbono. Sí, y en algunos casos se suele usar mezcla, porque mejorando el gas, también mejoramos la soldadura, en la manera en que lo protege, en la manera en que lo vaya guiando, en el cordón de soldadura, mejora la soldadura, digamos, o las condiciones del cordón. Ese flujo de gas también es necesario generarlo o producirlo de acuerdo también a unas tablas que también las normas indican qué flujo de gas debe ir. Tampoco tiene que ir un flujo de gas que vuele la pileta líquida, ni otro que le sea insuficiente a la pileta líquida. O sea, tiene que ver con el avance de la soldadura, la cantidad o el volumen de gas que hay que colocar en la punta del aporte. La velocidad de alambre, la velocidad del alambre tiene que ver con el avance. Si tenemos un avance rápido, el aporte va a ser de una forma como la figura acá, la figura más pequeña. O sea, tiene poca penetración porque el avance con que yo estoy aportando es rápido. A medida que yo voy poniendo más lento ese avance, la fusión del material se va produciendo más internamente al espesor. Entonces, de acuerdo a la velocidad de alambre, voy a tener este tipo de cordón o esta variable tipo de cordón. Con respecto a la tensión que yo pongo en la máquina a soldar, voy a tener también de mayor a menor tensión este tipo de cordones de soldaduras. De más grueso o más profundo a más achatado. Bien, alguna longitud libre es para que se produzca el arco, son condiciones de soldadura propiamente ya dicho, velocidad de soldadura, inclinación de la torcha. Siempre se aconseja tener una cierta inclinación de la torcha porque se produce como un salto de arco más suave, como más progresivo y mejora el inicio sobre todo del inicio del cordón de soldado. Algunos tipos de transferencias, quiere decir transferencias de la gota líquida que va cayendo del electrodo al cordón. Se puede hacer por spray o cortocircuito, eso que ya lo vimos anteriormente, son las formas en que se hace la transferencia del metal fundido al metal de unión. Porosidades, algunos defectos que suelen salir, de acuerdo a algunas causas que podemos evitar. Faltas de penetración, porque pueden darse falta de penetración, mucha velocidad de avance, no permite que se funda. En este caso, por ejemplo, en la zona A, fíjense que al ir tan rápido con nuestro soldadadura, no permite que se funda la placa base como debería ser. Puede ser uno de los... Y después los parámetros eléctricos también tienen que ver, si tenemos poca intensidad de corriente, etc. Lo ideal siempre, por ejemplo, acá habla de catetos desiguales. Ya vamos a ver cuando hagamos cálculos del cordón de soldadura la semana que viene, qué importancia tiene que el cateto de este triángulo formado acá por el cordón de soldadura, lo ideal es que sean de catetos iguales. Porque ya vamos a ver cuál es la dimensión más importante que vamos a tener que determinar nosotros del cordón para calcular la resistencia que tenga este cordón. Por lo tanto, esto de catetos desiguales es un defecto en la soldadura de filete o soldadura de ángulo, como en este caso. Eso es porque hemos estado con una inclinación mal de la torcha o el eléctron, ¿cierto? Y lo que va a hacer aquí es que nosotros vamos a calcular un tamaño de soldadura y en realidad no nos va a resistir. Porque en este caso, la soldadura en la parte vertical va a ser un poco más débil que en la parte horizontal porque tiene un cateto menor que el otro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso sería un defecto a corregir. Penetración excesiva. Fíjense cómo la parte de la raíz de la soldadura ha pasado hacia la otra chapa que en realidad no es la que yo quería soldar, sino la que yo quiero soldar son las que están enfrentadas. Esta chapa lo que hacía es contener, como vimos en la parte primera, cuando le indiqué se hacía con un una especie de tope, de contrafondo de la soldadura para que justamente la fusión en la raíz sea un poquito más pareja y no caiga la gota de la pileta líquida para abajo y no se fundan bien los bordes de las placas. Entonces, acá fíjense que hemos pasado esa placa que era para retener la soldadura que no pasara líquido. Bueno, perforaciones fíjense cuando venimos soldando ahí como que hemos hecho un salto o un giro del electrodo y hemos seguido soldando son defectos que se pueden corregir no solamente con la corriente la potencia de la máquina del electrodo sino que también con la experiencia con la capacidad del operador. Son las aplicaduras de gota de metal a lo mejor el arco es muy alto estamos muy lejos si bien se está formado el arco pero estamos muy alto entonces el material cuando fundido cae a la pileta líquida algunas partes caen en la pileta líquida otras caen a los alrededores puede ser uno de los problemas ¿no es cierto? Bien esta es la FACAU como lo llaman es la que hablamos del electrodo con el fundente granular en lugar de tener ese fundente por el caso externo de la soldadura bajo ese flux este lo tiene en el mismo alambre que lo que permite es entonces aportar elementos extra a la soldadura aparte la propia del electrobase del alambre base podemos aplicar elementos de aleación que mejoran al soldado bueno hay diferentes formas de ese electrodo muy finito el mismo clasificación nombre de los alambres tubulares también por letras y números variables operativas corriente tensión extensión libre del alambre que sería la parte de alambre que sobresale de la torcha que recién veíamos no tiene un límite porque no podemos sacar no sé 30 centímetros el alambre perdón 30 milímetros el alambre fuera de la torcha porque el arco se va a generar muy lejos de la torcha y el gas protector no va a llegar a ser la campana que necesitamos ¿se entiende? entonces ese largo de alambre es necesario regularlo con un máximo bueno la jetao jetao que es la de eletrodo de tungteno por eso es la tech aquí tenemos eletrodo de tungteno no consumible porque solo se va gastando pero no se funde solo produce el arco por el salto voltaico y el aporte de de una varilla hace el cordón de soldado también aquí tiene una entrada de gas protector de la soldadura en ese caso los gases son exactamente iguales que en el otro caso algunas aplicaciones semi-automáticas por ejemplo que en vez de manejar un operario la torcha simplemente se lo monta sobre un carro por ejemplo este carro tiene una guía si ustedes ven aquí es una guía por la cual va girando alrededor de este tubo fíjense que esto es un tubo que está soldando si acá se ve un cordón ya generado un cordón ya hecho de unión entonces tenemos la torcha en donde va introduciéndose el gas va introduciéndose el alambre si y esto va girando alrededor del tubo un tubo de importante tamaño no es cierto y va produciendo una soldadura es muy importante porque este avance continuo me permite tener una soldadura mucho más perfecta que si fuera haciéndolo a mano sobre todo cuando tenemos que soldar un cilindro imagínense que el operario tiene que ir girando él o girando el tubo o el cilindro que fuese entonces donde uno puede ir perdiendo la velocidad de avance o ir variando en este caso tenemos una velocidad de avance constante de todos los parámetros entonces se produce una unión con una soldadura muy buena esto se usa mucho esta semiautomática por ejemplo hay robots que sueldan también sueldan de manera semiautomática con este tipo de alambre y gas protector este es un esquema básico la fuente de energía el arco el electrodo y el gas algunos equipos que por ahí ustedes habrán visto tipos de corriente bueno esto es lo que yo les decía un poquito que es ya muy específico las corrientes y las polaridades que tienen los selectos de acuerdo a los materiales que vamos a soldar básicamente este es el equipo de la soldadura con tonteno esto que ustedes ven rosita es un elemento de cerámica para que el calor no se expanda y sea perjudicial para el operador internamente tiene todos elementos de cobre por ahí pasará alambre son todos elementos conductores para mejorar el paso de la corriente ¿no es cierto? el suministro de gas para proteger el cordón de soldaduras a través de obviamente un aparto regulado y la combinación de gases ¿sí? de protección y el tipo de energía utilizada de acuerdo a los espesos y al material a soldar vamos a tener el tipo de corriente ¿sí? en el caso de gas si lo hacemos de manera manual acá es argón argón con helio también hay una mezcla y acá están los tipos de energía corriente alterna corriente continua polaridad y siempre eso los electrodos calificación de los electrodos tontenos rangos de corriente diseño de juntas esto hemos visto ya algo recién los viseles se suelen llamar viseles estos chaflanes que tienen también un ángulo que está tabulado está normalizado ese ángulo para que todo el mundo haga de ese tamaño de acuerdo a las chapas los ángulos para que la soldadura normalizada no resulte la más conveniente de acuerdo al cálculo estimado bien bueno lo dejamos acá porque si no tengo que empezar con otro otro afimina ya estamos como en 20 minutos algo así de lo que habíamos quedado no sé si hay alguna pregunta que no le haya quedado claro algo esto se lo voy a subir ya al aula también voy a revisar esto a apunte a ver si usted puede mandarme un mensajito con alguno que ya ya lo hayan visto cuáles son puntualmente si no tengo que ponerme a revisar todo ¿eh? cuáles son los que no han visto ya sé que el de brida y junta que me lo dijeron recién si ese es solo bueno no me mande nada ya lo sé me voy a poner a revisar uno por uno el de esas carpet lo voy a subir de nuevo al aula virtual no sé si tienen alguna preguntita la clase que viene vamos a entrar ya en lo que tiene que ver con el cálculo del cordón resistente va en la parte de resistencia del cordón por lo que es distintos clases de soldadura formas de soldadura es un pantallazo lo que le he dado y las principales lo hemos profundizado un poco ahora faltaría que ustedes puedan calcular una soldadura como el caso que han estado haciendo para la tesis cuánto resiste un cordón de acuerdo a la fuerza cómo está actuando sobre el cordón va a tener distintos coeficientes para el cálculo el cordón tiene una resistencia de una tensión admisible basada en la tensión admisible del recipiente que estemos haciendo si fuera un recipiente en realidad del material que vamos a soldar pero bueno eso lo vamos a ver en la clase que viene no sé si hay alguna preguntita de esto o de lo que quieran y si no hay ningún problema los dejo tranqui ya el gastón estará por conectarse así que bueno si no hay preguntas chicos nos vemos la próxima nos vemos estamos bien chau gracias chau nos vemos chau buenas noches chau buenas noches chau chau Gracias.